En la clínica Colombia, un grupo de motociclistas protestan a esta hora por el presunto abuso policial que el pasado jueves 29 de agosto en la localidad de Ingativá casi le causa la muerte a Carlos Alberto Morales de 29 años que esperaba transporte para dirigirse a su trabajo. Iván Cruz los acompaña a esta hora en la clínica. Iván, muy buenas noches. Listo, me dices. Buenas noches, nos encontramos aquí en la clínica Colombia donde esta noche un grupo de motociclistas, familiares y amigos de Carlos Alberto Morales le rinden un homenaje. Me acompaña Mauricio, su cuñado. ¿Qué fue lo que pasó y por qué este homenaje? En este momento nos encontramos protestando porque pedimos justicia, que sea reparado Carlos Alberto. Queremos demostrarle al Estado que no somos indolentes frente a este atropello que han cometido contra nosotros. Estamos totalmente indignados, queremos justicia. Queremos ser reparados, queremos que Carlos sea reparado como persona. Estamos totalmente inconformes a las autoridades pertinentes que por favor se hagan presentes en la clínica. Se los pedimos y se los estamos exigiendo. Gracias Mauricio. También me acompaña el papá de Cristian Delgado, el señor Luis Delgado, quien fue asesinado, el muchacho, su muchacho también fue asesinado en la localidad de Ingativá hace ocho días. ¿Cómo sucedieron los hechos? Mi hijo sale a pasear el perro y en la manifestación, igual que el compañero Carlos, la policía lo asesinó vilmente, lo asesinó porque los policías asesinaron a mi hijo, como asesinaron al muchacho de Suba, como hirieron a Carlos, que en este momento se encuentra parapléjico en esta clínica. Queremos justicia que el presidente, el ministro de la defensa y el señor director de la policía Palomino nos aclaren esta situación y nos desentreguen al policía que disparó contra la vida de mi hijo. Eso es lo que yo exijo en este momento. Luis, muchas gracias. Veamos cómo sucedieron los hechos hace ocho días donde fue gravemente herido el joven Carlos Alberto Morales. El pasado jueves 29 de agosto, en la localidad de Ingativá, según varios testigos, un policía le habría disparado por la espalda a Carlos Alberto Morales, un joven de 29 años quien esperaba transporte para dirigirse a su turno de trabajo en el aeropuerto. Es un hombre trabajador, honesto, responsable, él no estaba haciendo nada malo, él no merecía esa bala que tiene en este momento. Carlos no podrá volver a caminar y tampoco a conducir moto, una de las cosas que más le gustaba hacer. Él no siente nada de su ombligo hacia abajo, él en este momento, y lo más duro para él es utilizar un pañal con 29 años. No va a poder volver a caminar. La esposa de Carlos también fue agredida por defender a su esposo. Nos insultaban, nos decían, sí, ustedes eran los que nos estaban tirando piedra, ustedes eran los hijueputas, ahora sí vengan, no sé qué, con sus macanas nos golpearon durísimo. Mi primo que estaba diagonal a nosotros, cinco policías le estaban pegando, casi se desmaya de los golpes que le dieron, él tiene su cabeza abierta. Una cámara de una drogaría vecina en lugar de los hechos habría grabado lo que pasó. La sillín con una orden de la fiscalía recogió el video. Mi cuñado cayó al piso, entre mi hermana y un primo, lo arrastraron, digamos, lo hacía hasta una calle. La policía se fue detrás de ellos, le pasaron una moto de la policía por encima. Mi hermana tuvo que acostarse prácticamente sobre Carlos para protegerlo de la golpiza. La policía quería llevarse a Carlos en una de sus camionetas, en una de sus panels, pero querían ir a tirarlo allá, porque ellos lo que hacen es que cogen cada uno de un brazo, de una pierna y los tiran allá como si fueran animales. Diana le hace un llamado a la policía para que dé la cara y responda por lo que hizo. General Palomino, por favor, venga y visite a mi esposo y vea las consecuencias de las órdenes maldadas. No sé, no sé por qué, no sé qué orden tendría la policía, si tendría la orden de disparar contra civiles desarmados. Carlos Alberto Morales se encuentra hospitalizado en la Clínica Colombia, donde solo el miércoles pasado en la noche fue operado, y donde los médicos especialistas le recomendaron no extraerle la bala alojada muy cerca de la médula espinal, ante la altísima posibilidad de quedar cuadrapléjico. Hola, Daniel, pues nosotros seguiremos pendientes aquí en la Clínica Colombia a la evolución de la salud de Carlos Alberto Morales. Sigan ustedes con más información en estudio. ¡Listro, Carlos, nosotros nos olvidamos! ¡Listro, Carlos, nosotros nos olvidamos! ¡Listro, Carlos, nosotros nos olvidamos! Gracias, Iván, por su información. Lamentable historia de esta.